El Guariqueño Pedro Carrasquel, Barranda Festivalera Con Mandinga, la propia Nubia González cantando a una periquera Si se viene José Laya con sus coplas parranderas Pero si canta la burra la cosa se pone buena Reyes de la animación y causan gran sensación Presentando a cada estrella, a limo leiro y monagas Animando si se esmera y haciendo una ponogía Pancho a Vilas y arrejera Serán los presentadores de todos los parranderos de noches festivaleras Le falta un presentador, yo pienso que no se queda Del pueblito del Socorro llega José Luis Villegas Alberto Castillo y Pálima, Antonio Reyes y Córdoba vienen por la carretera Regentiendo los caminos vendrán en veloz carrera Todos los hermanos rojas de tierras calaboseñas Jesús Martínez también, más criollo que un cerro frente Sierras con una bichera Julio Escalana con Papo Carros, Kevara y Ojeda Walter Castillo con Yeltsin comienza la bailadera Recibo en este homenaje todos los festivaleros de Colombia y Venezuela Y hoy ya lo abrazaba que el mirandino de oro nos espera todos los años En Río Chico Pariente Del pueblo de Santa Rita con Clarín y Glenda Díaz se viene la guaradera Osvaldo Morales canta una girpa sabanera Sandra Martínez y Dan y otra auténtica copera Dígame Félix Guarán si canta un punavichero en tardes de primavera Rubén Camarra un pasaje y nos canta la Moelia Una letra es Juan Cuchara, carta cabal de primera De las tierras de Cogedes se viene José Gutiérrez con su canta romancera Junto con Olguita Hernández que pa' cantar nos espera Alisa Lina y Zapata llegan en bestia cerrera Milagro y José Mercado con Diana y César Hernández hacen repicar la suela Ángel Zapata nos canta una catira alzanera De Itisota un guayacán y un pasaje la veguera Si llega aquí el espadrino junto con el negro Isnardo la parranda se aligera Junto a los hermanos Díaz y Amalaya quien pudiera Escucha un contrapunteo con una rima cualquiera El pollo para Parito, también Humberto Moreno que con moro duro llega Dígame si Aníbal Mesa con la versación le juega Y más si hasta Pedro Pica que con ese si se pega La prima Mayra Tobar viene cantando un cabán Al lado de Hugo Villanueva, Carola y de algún diamante Mamonal, Josmar Cabrera Y bailando un carnaval Dulce Torre y Juan Ojeda El ritmo es nuevo callao, los canta Rafael Quintana y Yuray Maciatrichera Pa' que canta reanhelar a las coplas y marroneras Jamie Romero, Escobilla, Zapatrea, Daniel Cabrera Nos vemos en la jamuga de oro, allá en el pueblo de Pedraza Donde nos espera Frenchi Díaz el Alcalde Pedro Zurmay me compone con placer un San Rafael y Cántaluz y Belvegas Pero Mariluz Castillo se metió entre la barrera Impitando a contra fontián copleros y copleras La criolla Isabel Jiménez junto a Carlos Alvarado Cerquita y la tasajera Andrade y Núria y Rodríguez dan la vuelta picurera Freddy Rivero y Pulido van sacando las parejas Desde las tierras andinas, junto con Helio Molina Vienen cruzando praderas, con Maravila el Salao Pa' cantar con el que quiera Y se extrajo a una mujer en una yegua jovera Y yo pienso que es Maylín, sino Crisálida Rico Tal vez Karina Contreras Quiero escuchar un corrió cantado por Ray Sabiera Al lado de Oscar Santana de Tierra, Zorichunera Me alegra Dios y Budiño Se cantaba un pajarillo en las treinta y dos viajeras Martín Flores con la mula levanta las tolvaneras Un permarque con Muñoz matando la ternera Yo quiero que me disculpen Los demás festivaleros que se quedaron por fuera Pero siguen invitados para esta fiesta llanera Que ha formado Carrasquer como una expresión sincera Escucha Rito Escalona Avísale a Alexis Silva que la parranda está buena Que llegó Angélica Torres al lado de Ciro Barrera Pa' cantar unos pasajes del Tigrito Matanegra Mientras que yo tenga vida De manera decidida seguiré alzando quimeras Lleva hasta la cántara hacia más allá de las fronteras Pa' que no muera el folclor en Colombia y Venezuela